2 a 1, allí está Ervín, el defensor de Platense, marcando el primer gol del partido. 35.123 pesos la recaudación, Cordero fue el árbitro. Cabrón en el encuentro con Marzo y el partido que se pone 1 a 1. Allí está Darío metiéndose a perota y Marzo que de cabeza pone el encuentro empatado. Se venía Ortiz, está acompañando Cabrón, el toque del mediocampista y el partido que se pone 2 a 1. En este encuentro el señor Cordero expulsó a Ervín, jugador del club atlético Platense.